11.08 y nos vamos rápidamente a la zona norte del conurbano con una historia extrema de la inseguridad, 11 grados 6. Esto que están viendo sucedió en Bulón tiene que ver con un hecho de inseguridad que está reconstruyendo Diego Nicolás en el lugar. Diego, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás Facundo? Buen día. Y claro, el fin de semana largo se convirtió en tragedia aquí en la zona de Bulón, partido de San Isidro, porque en esta casa vive una pareja. El hombre fue asesinado en la jornada de ayer cuando un delincuente en solitario aprovechó que la puerta estaba entreabierta o saltó, no queda muy en claro eso todavía, pero sorprendió a la esposa de la víctima que se encontraba lavando el auto en este lugar. Esta casa tiene una parte adelante como para guardar autos que se puede ver desde afuera, pero tiene protección. Bueno, el delincuente trató de ingeniárselas para ingresar, luego de alguna manera amedrentar a la mujer, logró entrar a la parte cubierta de la casa y allí se encontró con el hombre. Las informaciones indican que comenzaron a forcejear y el delincuente con un cable lo maniató, luego lo llevó al patio y aparentemente con otro cable o con el mismo cable lo asfixió atándoselo al cuello. Bueno, en definitiva fue arrojado este hombre por el delincuente a la pileta y cuando llegó la policía en rescate ya le practicaron maniobras de resucitación y no pudieron salvarle la vida, ya se había producido el deceso. Un hecho realmente violento, sorprendente, porque la magnitud del episodio, la hazaña utilizada, bueno, no nos recuerdan quizás algunos hechos similares. Así que Facundo, el barrio está realmente conmovido aquí en esta zona de Bulón, sobre todo por esto, porque si bien no es una persona que era sumamente conocida aquí en el barrio, hace algunos minutos algunos vecinos también nos expresaron su consternación y su dolor por esta situación. Me imagino, me imagino, es de demasiada violencia. Volvemos con vos, quedate acá en vivo, pero vamos a sumar a Carlos Salerno que tiene más información y tiene documentos sobre cómo explicar qué fue lo que pasó, Carlos. Claro, vamos a ir a la reconstrucción de la historia, cómo llega el delincuente de 30 años con antecedentes hasta la casa de esta familia que estaba lavando el auto en la puerta. Vos fijate, ¿no? Esta persona empieza a caminar del otro lado de la Panamericana, estamos hablando, vamos a dar nombre y apellido y detalles, estamos hablando de Mauricio Nahuel Fernández, 30 años, desempleado, que vive en la localidad de Bécar, y acá lo que tenés es, vos fijate la hora, ¿no? Vamos a ir paso a paso. Sí. Primero cuando empieza a caminar buscando alguna víctima, esto es al azar, esto es al voleo. Acá está llegando puntualmente, y ahí, detenete ahí si querés. Si podemos, en esa, en la próxima nos tenemos ahí, que sería la última. Ahí el autor se va acercando, ¿no? El delincuente. El autor lo que hace es... ¿Es delincuente solitario, Carlos? Solo, completamente solo, que esto es muy habitual verlo hoy en el famoso robo al voleo, buscar alguna situación que me permita quedarme con algo ajeno. En este caso, yo... Pero acá se llevó la vida el vecino. Claro, básicamente terminó matando. Es una locura total. Claro. Cuando llega a la casa de la calle Aguado, al 1200... ¿A todo esto qué hora era? Y vos tenías... Estos son más o menos las 11 y 46 cuando llega a la casa. Sí. Vos fijate que ahí vas viendo los horarios. Tenemos la, digamos, en relación a los videos que están del lado de Panamericana, cruzándolo, caminando. Llega 11 y 38, llega a la casa y 36. Menos de 10 minutos para pasarse de un lado al otro y buscando alguna víctima. Vos fijate que esta es la última imagen, porque ahí en el final lo ves al delincuente de 30 años, que se va a hacer dos cuadras y se va a encontrar con la casa de esta familia. Que en el marco, inclusive, de la desesperación, ella es médica, 44 años, de nombre Laura Martínez, él, de 41, donde quien estaba en la puerta era ella, el delincuente le gana la entrada. En la casa había... Lo contaba Diego de Nicolás hoy temprano. Estaban los sobrinos de 8 y 10 años. Que presenciaron absolutamente todo el forcejeo. Los encierran en el baño. Sí, llegan a ver todo lo que es lo primario, el forcejeo, y cuando el delincuente lo ata, lo ata a la víctima y la deja en la parte de atrás de la pileta. ¿Pero qué llegó? ¿Drogado, fuera de sí, para hacer algo así? Yo por la foto que me mostraron que tenemos después para ver si querés, del asesino... Mirá, lo que se lo ve es una persona dispuesta a todo, que ya estuvo presa. Estas personas salen a matar o morir. Saben que si salen a robar pueden perder. Y perder no significa que lo detengan, perder significa que lo maten. O sea, lo tienen bien claro. Yo preguntaba y no lo ven, ni drogado, ni... Este es el delincuente, ¿no? Este es el asesino, sí. Este es el hombre que hoy está detenido. Está detenido. Quien llama al 911 es la mujer, ¿eh? Pero ¿por qué termina matándolo? Esa es la parte que no entiendo. Frente a la recortencia, por ahí. Matar, matar y de esa manera. Cuando la víctima, cuando queda en la parte posterior de la casa, Federico Sánchez, de 41 años, queda en la parte posterior de la casa, atado de manos, lo ata con un cable HDMI. ¿Vieron los cables para mejorar la calidad de la tele? Sí. De la imagen. Bueno, lo ata con un cable HDMI, lo lleva en la parte de atrás, lo que pasa con la víctima, que piensa, tengo los dos chicos ahí adentro, está mi mujer, la mujer logra escapar, llama a la policía, la policía llega en cuatro minutos, pero en esos cuatro minutos se da que Federico logra desatarse, va corriendo a buscar al delincuente, se empiezan a pelear, el delincuente le gana, y cuando le gana con el mismo cable que lo había atado... La orquilotira a la pileta, digo, es un caso... Claro. Es un caso extremo. Es terrible. Yo no recuerdo un caso de estas características, tener que reportar semejante cantidad de, digamos, de detalles cruentos, violentos, de un delincuente solitario. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Con el nivel de inseguridad con la que se vive, en lugares, Carlos, Cata, que destacamos siempre, hacen de todos los vecinos para tratar de cuidarse de la inseguridad. Se protegen entre ellos, básicamente. Pero no hay manera de prever un hecho tan violento. Diego, en el lugar. A ver, Facu, mirá, vamos a recorrer y conocer cómo es este barrio, porque es un barrio de San Isidro en donde hay muy poco movimiento, pese a estar muy cerca de Panamericana. Para que se den una idea, si uno se sitúa en Márquez y Panamericana y va hacia provincia, es un puente más. Es la bajada Juan de San Martín. Como quien va para provincia, a la derecha está la parte más conocida, quizás de San Isidro, con los barrios La Orqueta, o lo más de San Isidro y demás. Y a la izquierda está lo que sería la localidad de Bulón, que también forma parte del mismo municipio. En esta localidad de Bulón hay distintos barrios, y este particularmente es un barrio muy tranquilo, en donde cuando quizás alguien tiene algún problema y tiene que pedir ayuda, quizás tiene que hacerlo de manera a viva voz o demás, porque las casas están, digamos, un poco distantes una de otra. Bueno, la mujer pudo pedir ayuda, llamó a la policía. De hecho, cuando llega la policía, el delincuente todavía estaba en el lugar. Pero, bueno, más allá de eso, y que tienen una garita en la esquina, hay varias garitas, bueno, no sirvió de mucho esta protección. ¿Y lo tienen ahí mismo en la casa? Porque el delincuente se las ingenió para entrar. Sí, hoy justamente Carlos estaba hablando de eso, que hay una información que dice que o que lo detuvieron Infraganti en el momento dentro de la casa, o que el delincuente comenzó a escapar y luego fue atrapado a algunos metros de aquí. Tal cual, Diego, tal cual lo contábamos a la mañana con vos, lo charlábamos, porque la verdad que faltaban algunas precisiones. Diego, por supuesto, Diego, por ejemplo, lo da con el dato. Nosotros teníamos que había dos chicos, no sabíamos, Diego confirma que eran los sobrinos. Son los sobrinos a los que vos contabas, Carlos, y Diego los encierra en el baño. Gracias a Dios no vieron el momento, digamos, del final, pero vieron todo el comienzo. No, bueno, y además entiendo que saben qué pasó finalmente. Y sí, porque después se quedan con Laura, que es la tía, y ven todo lo posterior. Imagínate que, también lo contaba Diego, lo contaba Facu, cuando lo sacan a Federico de la pileta, no muere por la asfixia, muere ahogado, porque queda inconsciente. El agua lo intenta sacar, hacen la reanimación, y no lo logran. Ahora, Diego, marcás una garita cerca, a pesar de eso. Yo destaco esto porque venimos contando de qué manera se cuida un barrio, con alarmas vecinales, alarmas propias. Ahora, vos hablás de una garita que está ahí cerquita, ¿no? Sí, claro, la garita está en la esquina. Normalmente, la función que tiene esa persona, que no es policía, sino es de seguridad privada, que contrata generalmente el barrio, es advertir a los vecinos si ven algún movimiento raro, si sucede algo que les parece sospechoso, si hay gente merodeando. No tienen una función que vaya mucho más que eso, o accionar la alarma vecinal, si así lo requieren. Pero claro, la garita está en una esquina. Si uno mira hacia la otra esquina, no hay garita. Entonces, si el delincuente aprovecha para aparecer por el lugar en donde el custodio no tiene visión, puede aprovechar ese momento y tratar de infiltrarse en alguna vivienda, que mirá, te digo, yo estaba mirando, por ejemplo, vos hablabas de las protecciones, Facundo. Mirá, por ejemplo, esta vivienda tiene cerco eléctrico, otras tienen alarma. Es que te digo, Diego, y lo hemos hecho más de una oportunidad, y Carlos, vos lo conoces bien, si empezás a enumerar la cantidad de protección que la gente pone, te preguntás cómo puede ser que sigamos hablando de inseguridad todos los días. Cerco electrificado, alarma propia, alarma vecinal, garitas, cámara de seguridad, Cámara de seguridad, perros que mucha gente se compra para tratar sensores de movimiento, bueno, yo no sé, y en el medio sigue la inseguridad, es que decae. Facu, lo vimos recién con las imágenes, David Reyes cruzó a Bulón, y de Bulón se metió a las 12 menos 10 del mediodía, el crimen se dio a las 12 menos 10 del mediodía, o sea, lo que era antes algo habitual, Facundo, aparte, ¿sabés que nos robaron la libertad de poder hacer cosas tradicionales? ¿Sacar el auto de la puerta y lavarlo era algo tradicional? Hoy ni eso. Ni eso, ni eso. Diego, ya volvemos, sí, ya volvemos allí a Bulón.